A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y cantada ya en la selva. También la mueve mi perro para que le sirve un hueso y la mueve pa' coronar cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se hagan las penas y se alegra el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. ¡Qué atrofia! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. ¡El piso de la gloria! La mueve la sirena, el cabalito de mar, que la mujer maravilla al bailar con su perma. Que se hagan las penas y se alegra el corazón, vamos todos a moverla al compás de esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. ¡Te lo advertí! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. Sé que esperas para moverla, si no ve que el ritmo es general. Mover la colita, si es que está de moda, mover la colita es popular. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. ¡Ay, Alberto, muévela! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a joder mal y pan. Sé que esperas para moverla, si no ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. ¡Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha y sigue bien! ¡Gracias! ¡Vampireo!